todos tenemos amigos y cuando tú tienes amigos tú tienes que también saber cómo lo manejamos donde lo mantenemos y lo mantenemos de lejito lo mantenemos cerca tú tienes amigo novela que tú mantiene de alejito a veces que tú mantienes cerca todos tenemos amigos son este segmento todo el mundo toma el tiempo para decirle a la gente de cosas que hacen sus amigos que a veces tú te pones a pensar manito que fue pero la pregunta mía es tú que me estás oyendo y me estás viendo ese amigo eres tú sólo con la primera y la primera viene de un amigo mío llamado alfredo alfredo háblame tú de lo que pasó yo tengo un amigo que cuando él hace uve y de un chico no le 20 pies él nada más lleva 15 porque se come 5 no 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 yo tengo un amigo 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 mira oye oye atención atención uvel atención uvel atención uvelits me están comiendo los chicken nuggets uber y me están comiendo los chicken nuggets como te acabo de ver él tiene un amigo que cuando tú por un 20 pistas más te llegan 15 soy yo va a tener que recibir refunds toda la vainita ya yo atención al mcdonald que está aquí en la springfield avenue que mandé una orden antes de ayer cuando estaba aquí al gen y xavier el amigo de nosotros estamos jugando domino mandamos una orden sólo que yo nunca he visto una orden más mal compuesta en este mundo dios mío que es que horror dios pero vámonos con las seis con la siguiente de este fue el amigo de jose jose digo este fue el amigo de jose no se me olvidó el nombre también se me olvidó mala mía yo tengo un amigo oye esto que tuvo que descubrir el incarnido la vaina esa la vaina que tú pone privada para mirar porno porque en la casa no lo dejan ver por no ahora mi gente se puede mirar porno si tú estás en una relación se puede uno masturbar si uno está en una relación es siendo el infiel a tu pareja yo no sé yo traigo la pregunta es lo que yo hago que yo no te traigo preguntas porque eso lo que a mí me gusta es aquí pregunta pues la hicimos averiguado usted lo sabe bueno nos quedan dos más right vámonos con jose y después lo que es tu amigo oye yo tengo un amigo mira que un día yo estaba allá en su casa y llegó la mujer de él y entonces yo pensé que la mujer estaba vendiendo la casa de él o algo como esta mujer parecía un real estate agent chequeando todos los cuartos de la casa y vana y después fue cuando yo le vine a llegar que ella estaba chequeando era para ver si él tenía alguna mujer en un día ahí yo tengo un amigo que maldito amigo